y la irrupción en la embajada mexicana. México suspendió la atención consular en Quito y los trámites de visas y otros requerimientos serán de manera virtual o en sus embajadas en Chile, Colombia y Perú. Ocho hombres y cuatro mujeres se enteran en el jurado de la Corte Distrital del Sur de Florida que decidirá si Carlos Pollitt es o no culpable de participar en tres esquemas de corrupción y recibir sobornos por más de 11 millones de dólares. Tras el fin del estado de excepción, el presidente emitió un decreto que legaliza la continuación de las operaciones militares porque persiste el conflicto armado interno. Colombia vuelve a restringir la venta de energía a Ecuador y esto hace que regrese la amenaza de apagones. El cielo se oscureció por completo durante cuatro minutos en México, Estados Unidos y Canadá y entre las 300 millones de personas que siguieron el fenómeno algunos decidieron comprometerse y hasta casarse. El equipo ecuatoriano de tenis femenino buscará su primera victoria ante Colombia en la Copa Billie Jean King. Televistazo Estelar con Juan Carlos Aisprúa Lunes 8 de abril, amigos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo Estelar. Empezamos con las novedades del eclipse solar total. El día se convirtió en noche en zonas de Norteamérica por el fenómeno. Más de 300 millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá contemplaron el espectáculo que tardará 400 años en ser visible nuevamente desde ese punto del planeta. La oscuridad total llegó primero a Mazatlán en el Pacífico Mexicano. El punto máximo del eclipse solar se dio en pleno mediodía, pero lo convirtió en noche durante cuatro minutos. Una multitud concentrada en la playa gritó de emoción. Estados Unidos fue el siguiente. En el estado de Texas, los espectadores con gafas especiales y telescopios se concentraron en campos deportivos. Un dron captó el momento de máxima oscuridad. En Dallas, las cámaras se fijaron en el zoológico donde los animales estuvieron confundidos durante varios minutos. Pero uno de los lugares más impresionantes donde se dio el eclipse solar total fue en las cataratas del Niágara. Ahí centenares de personas presenciaron el momento único. El eclipse fue visible de manera total o parcial por más de 300 millones de personas en una franja de 185 kilómetros de ancho llamada El Camino de la Totalidad que recorrió ciudades densamente pobladas. Comenzó en Mazatlán, México, y siguió hacia el norte para entrar en Estados Unidos por San Antonio, Austin y Dallas en el estado de Texas. Atravesó el país llevando la oscuridad total por Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois, Nueva York, New Hampshire y Maine. Mientras que en Canadá fue visible en Montreal y la isla de Terranova antes de salir hacia el Atlántico. El evento astronómico generó gran entusiasmo en Norteamérica y muchas parejas quisieron aprovechar el histórico momento para sellar su amor. Algunos comprometiéndose y otros casándose. Más de 300 bodas se dieron en la ruta del fenómeno solo en Estados Unidos. Pasarán 400 años para que un eclipse solar se repita en la misma ruta. El eclipse total también fue una oportunidad única para los científicos quienes aprovecharon cada minuto de este fenómeno para estudiar al sol y también la atmósfera terrestre. Pedro Jiménez con la explicación. La Agencia Espacial Estadounidense y la Oficina Nacional de Administración Oceanográfica y Atmosférica tuvieron sus ojos puestos en el sol, pero sobre todo en una parte de él, la llamada corona, una de las capas exteriores, pero que es casi imposible de ver sin el uso de instrumentos especiales, pues permanece oculta por lo brillante de la luz superficial. Pero un eclipse total como el de hoy la deja expuesta. Los científicos observan los cambios en su forma y tamaño, aprovechando el momento en el que la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. La superficie irregular de la luna con cráteres y valles deja al descubierto una serie de destellos durante cuatro minutos, tiempo en el que los científicos captan toda la información posible sobre la corona solar. Recogen datos de cómo los vientos y las explosiones solares impactan la Tierra y sus efectos sobre las comunicaciones, así como posibles interferencias con la Estación Espacial Internacional y los numerosos satélites que están en la órbita terrestre. La NASA puso en vuelo un avión de investigación de gran altitud para capturar imágenes del eclipse y nuevos detalles sobre la corona solar, pero también lanzó tres cohetes sonda hacia la ruta del eclipse por México, Estados Unidos y Canadá. Estos partieron desde las instalaciones en el estado de Virginia, el primero 35 minutos antes del eclipse, otro en el momento exacto en el que ocurría el fenómeno astronómico y un tercero 35 minutos después. Partieron equipados con instrumentos científicos para medir los cambios en los campos eléctricos y magnéticos, así como las temperaturas y conocer el alcance de los efectos de un eclipse en la atmósfera de la Tierra. El ex vicepresidente Jorge Glass fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil hasta el Hospital Naval esta tarde. En cuanto a los motivos de su traslado, hay dos versiones. Fuentes policiales revelaron a Televistazo que Glass llegó con un diagnóstico preliminar de sobredosis de antidepresivos. En cambio, el Servicio Nacional de Atención a Presos que administra las cárceles expresó que Glass sufrió una descompensación por su negativa alimentarse en el penal durante las últimas 24 horas. Agregó que su estado de salud actual es estable y permanecerá bajo observación. Ampliaremos esta información más adelante. Y aún no se fija la hora para la audiencia de Avias Corpus solicitado por Jorge Glass. Fabiola Santana informa que un tercero desistió de la acción presentada en Guayaquil y el caso se quedará ahora en la Corte Nacional de Justicia. Uno de los dos Avias Corpus presentados para que se declare como ilegal la detención de Jorge Glass quedó insubsistente. Manuel Peña Fiel, ciudadano ajeno a la causa que presentó el primer recurso el domingo en Guayaquil, desistió. Queda vigente la acción presentada este lunes en la mañana en la Corte Nacional de Justicia por el representante legal de la Revolución Ciudadana Francisco Hidalgo y la asambleísta Yahaira Urresta. Ellos solicitan que Glass sea trasladado de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil a una embajada diferente a la mexicana donde estaba en el momento de ser capturado. La Corte Nacional aún no fija hora para la diligencia pues hubo novedades en la conformación del tribunal. Por sorteo la causa recayó en los jueces Rita Bravo, David Hacho y Adrián Rojas. Sin embargo, en la tarde la jueza Bravo se excusó de conocer el caso pues ella ordenó y legalizó la detención entre el viernes y sábado pasados y es una de las demandadas. La Corte realizará un nuevo sorteo para designar a otro juez y luego fijará hora para la audiencia. Los demandantes solicitan que se llame a los jefes de la policía, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Grupo de Intervención y Rescate para que rindan su testimonio. También al jefe de la misión diplomática Roberto Canseco, los empleados, a Jorge Glass y al médico que lo valoró en la unidad de flagrancia. Jorge Glass tiene una orden de prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manaví y es investigado por Peculado. Otra jueza de garantías penitenciarias de Quito había dispuesto su localización y captura tras negarle el pedido de prelibertad por otras dos sentencias de corrupción. Novoa AMLO. Costos de las facturas. El presidente respondió a las críticas por la incursión en la Embajada de México para detener a Jorge Glass. Dijo que la justicia no se negocia. Justificó la decisión ante una inminente fuga y calificó de traición a la patria los pedidos de sanciones para el Ecuador. Más detalles con Paul Romero. El presidente Daniel Novoa esperó tres días para pronunciarse sobre la intervención policial y militar en la Embajada de México en Ecuador para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. La tarde de este lunes en una carta de siete párrafos dirigida a los ecuatorianos y a la comunidad internacional dijo que en los últimos días ha tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad, el estado de derecho y la dignidad del país. Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena o se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. En la mañana, durante la visita a una florícola en el Quinche, nororiente de Quito, asumió las consecuencias de su decisión. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. A la par, el presidente de México, Manuel López Obrador, reaccionó desde Sinaloa y casi a la misma hora a los cuestionamientos sobre el polémico asilo concedido a Glass. Es que el señor era un delincuente o es un delincuente. Eso lo tiene que resolver la instancia internacional correspondiente. En la carta Novoa se dirige a los políticos ecuatorianos, los califica de caducos por solicitar a la comunidad internacional que sancione económicamente al Ecuador, como lo pidió el expresidente Rafael Correa, hecho que catalogó de traición a la patria. Además, se dirigió al pueblo mexicano. Quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia, y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Mientras tanto, López Obrador ratificó la demanda a Ecuador ante organismos internacionales por la incursión en la embajada. Ni Pinochet, el temible Pinochet, se habían atrevido a eso. Novoa responde, aunque no lo cita, que pretenden convertir la crisis diplomática en una lucha ideológica para encasiliarle en un extremo al que no pertenece. La Revolución Ciudadana oficializó los pedidos de juicio político a las ministras de gobierno y de relaciones exteriores por la irrupción en la Embajada de México. El Consejo de Administración Legislativa deberá ahora calificar los pedidos cuando se termine la vacancia, informa Adriana Bermeo. Bastaron horas para que el correísmo concrete su anuncio. Cerca de la medianoche del domingo, la bancada de la Revolución Ciudadana oficializó las solicitudes de juicio político en contra de la canciller Gabriela Somerfield y la ministra de gobierno y encargada del Ministerio del Interior, Mónica Palencia, por la incursión policial en la Embajada de México. El pedido contra la canciller fue presentado por Yajaira Urresta con 43 firmas de respaldo, todas de la Revolución Ciudadana. Leonardo Berresuete es el proponente del juicio político a la ministra Palencia. 39 legisladores correístas lo apoyan por lo sucedido en la sede diplomática y los resultados, basados en cifras oficiales del Plan Fénix, que evidencian a sus ojos el incremento de muertes violentas en ciertas provincias. En el caso de la provincia de Los Ríos, el incremento es del 25%, en el caso de sucumbíos del 20%, en Orellana el 1.100%, en Cañar el 40% de incremento, en las cárceles del país el incremento del 67%. En los pedidos de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones, se solicita entre otras personas la comparecencia del presidente Daniel Novoa y de la canciller de México, Alicia Bárcena. Estos pedidos deben ser calificados por el Consejo de Administración Legislativa. Este se reunirá tras la conclusión de la vacancia este miércoles 10 de abril. El movimiento Construye y los socialcristianos coinciden en que detener a Jorge Glass en la Embajada Mexicana fue una decisión extrema. Convocan a no permitir la escalada del impase diplomático. La decisión del gobierno motiva la conformación de un nuevo bloque de mayoría, como lo informa Hernán Híguera. La captura de Jorge Glass dentro de la Embajada de México también suscita reacciones políticas dentro de los partidos políticos. Las han expresado en comunicados. Construye título el suyo, o gana la patria o gana la mafia. El Partido Social Cristiano prefirió dirigirse al país. Los dos consideran que la medida ordenada por el gobierno fue extrema. Y también coinciden en el exhorto para que se activen las herramientas diplomáticas para no permitir que el problema escale. La intervención tendrá repercusiones en el campo legislativo. Se verán en la asamblea el miércoles cuando los asambleístas retornen del receso legislativo. El oficialismo se prepara para lidiar la declarada oposición de la revolución ciudadana. Lo harán a todo. El buen tiempo de la asamblea se podría terminar. Y digo el buen tiempo porque la idea era cambiar la filosofía que tenía la asamblea anterior. Y lamentablemente podríamos volver a caer en lo mismo. Volveríamos no solamente a parecernos a la asamblea anterior, sino a empeorar. El Partido Social Cristiano mantiene el acuerdo político con el gobierno y en su comunicado reprocha la actitud del presidente mexicano Manuel López Obrador. En su bancada creen que la separación de la revolución ciudadana no influirá en temas legislativos pendientes y tampoco en los resultados de la consulta popular que está en marcha. La primera minoría que es la ERC es 51 votos. Si usted resta, tenemos votos suficientes para poder aprobar todo lo que sea importante para el pueblo ecuatoriano. El Partido Social Cristiano cree que tampoco incidirá en el proceso de aprobación de las reformas que deberá hacer la asamblea si gana el sí en las urnas. El gobierno se quedó sin los 52 votos correístas aliados, aunque en la última votación siete se salieron del libreto. La captura de Jorge Glass con las cuestionadas formas atrae a quienes siempre se opusieron a ese tipo de pactos y dicen estar dispuestos a construir nuevos escenarios políticos contra la corrupción y la impunidad. Lo que ha sucedido con el tema de México es lamentable y es definitivamente un ejemplo de lo que puede pasar si seguimos pactando o si el gobierno nacional sigue pactando con las mafias. La medición de fuerza se verá de forma inmediata en las comparecencias de la ministra de Gobierno e Interior Mónica Palencia y la canciller Gabriela Sommer fiel contra quienes el correísmo ya pide juicio político. El miércoles empezarán las comparecencias de funcionarios de gobierno a comisiones como la de fiscalización. Fue elegido el jurado en el primer día del juicio contra el excontralor Carlos Pollitt en la corte del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos. Pollitt es acusado de tres delitos, entre ellos lavado de activos, como lo informa William Young. Durante la tarde de este lunes fueron elegidos los doce miembros del jurado que decidirá si el excontralor Carlos Pollitt es declarado culpable o inocente. Ocho de ellos son hombres y cuatro mujeres. Así terminó el primer día de juicio en la corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, Estados Unidos. Esta mañana primero llegó la defensa de Pollitt y luego apareció el exfuncionario junto a su esposa. Se lo vio ingresar con una libreta y ya en la audiencia escuchó la traducción de la diligencia por un auricular. A Pollitt, quien fue una pieza clave en la década del correísmo, se lo acusa de participar en tres esquemas de corrupción, uno de ellos por el escándalo de Odebrecht y recibir sobornos que superan los 11 millones de dólares. Justamente este martes declararán ante la corte José Conceizao Santos y Gerardo de Sousa, ex ejecutivos de la constructora. Pollitt enfrenta tres delitos divididos en seis cargos penales, uno por conspiración para cometer lavado de activos, tres por encubrimiento de lavado de activos y dos por participar en transacciones de propiedad privada, derivadas de actividades delictivas. Son delitos sentenciados con entre 10 y 20 años de prisión, penas que se pueden acumular hasta llegar a los 100 años. Este juicio podría durar entre tres y cuatro semanas. Durante el proceso habrá 19 testimonios en su contra. Además, los fiscales estadounidenses han recopilado grabaciones, correos electrónicos, documentos y chats como parte de las evidencias. La jueza Caitlin Williams, experta en los denominados delitos de cuello blanco, dirige este juicio. Seguridad. Fuerzas armadas siguen en la calle. Con el decreto ejecutivo 218, el presidente Daniel Novoa declaró que persiste el conflicto armado interno. También declara las cárceles como zonas de seguridad. Merlin Ochoa informa que se mantienen los operativos entre policías y militares. Presencia permanente. Minutos antes de que concluya el estado de excepción que se emitió el pasado 8 de enero, la noche del domingo el presidente Daniel Novoa emitió el decreto ejecutivo 218, declarando que persiste un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados y argumentó que la violencia ha disminuido. Sin embargo, la tasa de homicidios supera la media regional y mundial. Nueve artículos y tres disposiciones conforman el documento. Establece que las Fuerzas Armadas seguirán en la lucha para prevenir y erradicar a las bandas. La Policía Nacional también participará en las operaciones tácticas para neutralizar al crimen organizado y los grupos terroristas. En el documento de 17 páginas también se dispone de declarar a los centros de privación de libertad como zonas de seguridad en manos de militares y policías. En el artículo 5 se determina realizar los siguientes estudios. El levantamiento de información de los terrenos carcelarios, la inhibición o derribo de aeronaves, la suspensión de la señal y el acceso a telecomunicaciones en las cárceles. Además dispone la prohibición de construcción de túneles, obras subterráneas, construcciones verticales y horizontales en las zonas de seguridad. También impulsa la asignación de presupuesto para la seguridad interna, el sistema de inteligencia estratégica y contrainteligencia. En caso de requerir la suspensión o limitación de derechos, habilita a los ministros de defensa o del interior para solicitar la declaratoria del estado de excepción. En 30 días se realizará una verificación del cumplimiento de este decreto. Las Fuerzas Armadas priorizarán los lugares más conflictivos en su nuevo plan de intervención antiterrorista. ¿Qué provincias son consideradas de alto riesgo? Paul Romero con la respuesta. Las Fuerzas Armadas seguirán en las calles y en las cárceles, pero tendrán que reorganizar las operaciones para cumplir con la orden del presidente Daniel Novoa. Los militares no estarán en toda parte y tampoco podrán realizar allanamientos sin orden judicial, como lo hicieron durante los 90 días de estado de excepción. El mando militar modificará la estrategia para las operaciones de seguridad interna. Ahora serán puntuales en los lugares de influencia de los 22 grupos calificados por el gobierno como terroristas. Es decir, en los 38 cantones identificados por el bloque de seguridad con el color rojo como los más peligrosos. 12 de Guayas, 7 de Los Ríos, 4 de Manaví, 3 en Santelena, entre otros. En los 23 cantones identificados con el color naranja, las intervenciones serán específicas, según las alertas del sistema de inteligencia. En el decreto ejecutivo, el presidente otorgó 30 días al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que emita los planes y directivas sobre la aplicación de las nuevas regulaciones de seguridad, defensa y control. No tendrá mayores modificaciones el plan de seguridad en las cárceles porque el presidente Novoa declaró a los centros penitenciarios zonas de seguridad nacional en donde las Fuerzas Armadas deben intervenir por ley. Por la sequía, Colombia reduce sus envíos de energía a Ecuador. ¿Volverán los apagones al país? Se lo contamos al volver. ¡Gracias! 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 Por la sequía en Colombia, el gobierno de ese país decidió reducir al mínimo los envíos de electricidad al Ecuador. Sin el apoyo de Colombia, el riesgo de nuevos apagones es inminente. Francisco Garcés con el panorama del sector eléctrico. Los apagones nuevamente amenazan al Ecuador, esta vez porque Colombia empieza a reducir sus envíos de energía debido a su crisis interna de provisión de electricidad causada por la sequía. El Ecuador depende de la energía colombiana para satisfacer la demanda y sin ella el riesgo de apagones es inminente. La necesidad de la energía de Colombia es variable y depende de la capacidad de producción propia. Fue más necesaria entre octubre y noviembre del año pasado cuando el 7% de la electricidad consumida fue colombiana. En diciembre bajó al 5% y en enero y febrero sumó alrededor del 1%. En marzo subió de nuevo al 5%. Colombia enfrenta una sequía que reduce su capacidad de generación hidráulica. Por eso no puede enviar la misma cantidad de electricidad al Ecuador. Lo que hemos hecho es limitar para que esa capacidad de exportación no llegue a un 5% o un 6%, sino que lo limitemos. Al momento hemos entregado los últimos días, después de las medidas que hemos adoptado, un 1% de esa capacidad. Los últimos días el Ecuador compró un promedio de 3.000 megavatios por hora y así abasteció alrededor del 4% del consumo. Si la demanda crece, no podrá ser atendida con producción propia que está al límite de su capacidad. El Ministerio de Energía cuenta con seguir importando la misma cantidad de electricidad y por eso anunció que no habrá apagones. Eso también supone que no habrá daños en generadores o sobrecargas en el sistema de transmisión que son comunes en el país. Si esos escenarios cambian, las autoridades no garantizan mantener el suministro. Lo más probable en ese caso es que haya apagones o desconexiones temporales, como ellas las llaman. Las tenistas ecuatorianas se preparan para un nuevo desafío internacional. Las deportistas estarán en el principal certamen por equipos femeninos. Teo, ¿cuándo inicia su participación? Andrea y Juan Carlos, el equipo ecuatoriano debutará mañana en la ciudad de Bogotá ante las anfitrionas en las que es considerada como la Copa Davis a nivel femenino. Es presentado gracias a... Gracias. 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 En 2020, el narcotraficante Leandro Norero no estaba muerto, como pensaban las autoridades peruanas que lo buscaban por narcotráfico. Estaba vivo y haciendo negocios en Ecuador. Él era propietario de este tecnicentro en Guayaquil y que ofrecía el servicio de arreglo de vehículos y lavado de carros. Compró el negocio por 400 mil dólares mediante un cheque. Los detalles los reveló Elive Angulo, quien administraba los bienes de alias del patrón y que hoy es procesado por el caso Metástasis. Otro negocio que llamó la atención de la fiscalía fue un spa de su conviviente Lina Romero. Funcionaba en el norte de Guayaquil. La fiscal Lidia Sarabia, agente a cargo del caso por lavado de activos, contó en su testimonio anticipado que este local estaba incrementando su patrimonio con activos provenientes del narco. Norero tenía una extensa red de empresas que le facilitaban mover millones de dólares. Así adquiría carros, casas y movilizaba dinero desde y hacia el exterior. Elive Angulo indicó que muchas eran solo de papel. El patrón desde el 2020 tenía una relación directa con cinco empresas. Fue accionista en Trastocar, presidente en Norero Design y gerente general en Agronortig, Samsung Seafood y Ashima Life. Buscaba blanquear su dinero mediante contratos con el sector público. Para no dejar rastros no lo hacía directamente, sino que se blindaba con empresas que a su vez eran accionistas de otras. Por ejemplo, Ashima Life era accionista mayoritario de Abilmat, que integró un consorcio para ganar un contrato por 2,6 millones de dólares en la Alcaldía de Manta, en administración del asesinado alcalde Agustín Entriago, cercano a Norero, según Elive Angulo. Para comprar la casa donde vivió antes de su detención, Norero usó la empresa Lion Reality, domiciliada en Panamá, a nombre de su conviviente. Esa firma tenía relación con una compañía local que pertenecía a Norero, según Elive Angulo, llamada Davolet. En su testimonio anticipado, dijo que planificaron también que pusieron esa firma a nombre de una persona de la tercera edad para que en caso de que haya investigaciones, no vaya a prisión. Alias Fito no fue el único narco favorecido por el destituido juez Diego Poma. Los detalles al volver. Y también, ¿por qué Israel apunta ahora a la ciudad de Rafa? Lo último del conflicto en Gaza, luego del corte. Gracias. 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 El consejo de la judicatura destituyó al juez Diego Poma, quien dispuso el traslado de José Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel de máxima seguridad La Roca a la regional en Guayaquil. Desde allí, el cabecilla de los choneros concretó su fuga el 7 de enero. Informa Bicigranja. Siete meses después de investigar al juez de garantías penitenciarias Diego Poma Chamba, el consejo de la judicatura lo destituyó. El pleno abrió el proceso contra el juez Poma porque en agosto de 2023 ordenó que José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, salga de la cárcel de máxima seguridad La Roca y regrese a la regional en Guayaquil. Desde allí, el cabecilla de la organización narcocriminal Los Choneros concretó su fuga el pasado 9 de enero. Desde ese día, Poma estaba suspendido y ahora la judicatura concluye que él incurrió en una infracción disciplinaria gravísima al haber vulnerado la independencia interna de los servidores judiciales, argumentando hacer uso de sus facultades de supervisión. Entre las irregularidades detectadas, las autoridades señalaron que ese día el acta de la audiencia no fue registrada en el sistema informático de la función judicial. Tampoco creó un respaldo del audio de dicha diligencia, sino que lo guardó en su computadora, vulnerando el principio de independencia interna y el principio de publicidad de los procesos judiciales. El juez Poma ha estado vinculado en otras causas de alias Fito, hoy prófugo de la justicia, pero no fue su único favorecido. En noviembre de 2021, Diego Poma también le concedió la prelibertad al llamado zar de la cocaína, el albanés Dritan Reshepi, miembro de la mafia albanesa y requerido por Interpol. También en febrero de 2022 dispuso la acumulación de condenas para otro cabecilla de los choneros, Junior Roldán, o alias J.R., quien se benefició con la prelibertad. Luego, en mayo de 2023, Roldán fue asesinado en Colombia. Israel está listo para una incursión militar en la ciudad de Rafa, en el sur de Gaza, donde hay miles de desplazados por la guerra. El primer ministro de Israel dijo que es necesaria para eliminar todos los batallones terroristas de jamás. Pedro Jiménez con los detalles. El centro, pero sobre todo el sur de la franja de Gaza, concentran a más de dos millones de personas. Ahí están quienes huyen de los ataques de Israel que han dejado decenas de ciudades destruidas. Pero también en esa región hay localidades que están en escombros. Una de ellas, Han Yunis, sometida a incesantes ataques desde diciembre. Las tropas de Israel se retiraron de ahí este fin de semana y centenares de habitantes han vuelto para ver que casas y edificios son solo piedra sobre piedra. Entre ellas intentan rescatar algunas pertenencias en los sitios donde estuvieron sus hogares. Además, en el sur está Rafa, la ciudad que acoge a centenares de miles de desplazados. Es ahí donde se encuentra el único paso terrestre en la frontera con Egipto para el cruce de ayuda humanitaria y es desde hace semanas un objetivo militar de Israel. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, declaró que están listos para entrar. Hoy recibió un informe detallado sobre las conversaciones en el Cairo, dijo. Trabajamos para lograr los objetivos, principalmente la liberación de todos los rehenes y lograr una victoria completa sobre Hamas. Eso requiere la entrada en Rafa y la eliminación de todos los batallones terroristas que están ahí. Lo haremos. Hay una fecha, señala. Pero sin revelar cuándo lo harán. Aunque la comunidad internacional ha advertido a Israel diciendo que deben evitar una acción semejante que provocaría niveles de muerte y destrucción más elevados aún. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, ha presentado a los líderes de Hamas, de Israel y a los equipos negociadores de Qatar y de Egipto la propuesta para un alto al fuego que incluye la liberación de presos palestinos que están en cárceles de Israel a cambio de al menos unos 40 rehenes de la categoría humanitaria entre los que están mujeres, niños y adultos mayores. Pero no hay acuerdos hasta ahora y se cree que de los 136 rehenes que permanecen en la franja de Gaza un número significativo de ellos ha muerto. El público gigante se desplomó durante un festival religioso. Se trataba de un templo de 36 metros de altura construido sobre un vehículo. La estructura perdió el equilibrio y colapsó causando caos durante la festividad. No se reportaron fallecidos. Y la temporada de tulipanes comenzó en Estambul, Turquía una señal de la llegada de la primavera. Hoy se apreciaron miles de flores en el parque de Mirgin, un destino popular para los residentes y turistas. Este año, según la municipalidad, se plantaron casi 8 millones de tulipanes además de Jacintos, Narcisos y Muscari en toda la ciudad. En África, el maratonista británico de 27 años Ross Cook recorrió 16 mil kilómetros en 352 días para cruzar el continente. El proyecto África de Cook comenzó el 22 de abril de 2023 en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica y pasó por 16 países atravesando junglas y desiertos. Decenas de seguidores lo recibieron junto al Mediterráneo en el norte de Túnez. Su hazaña recaudó 870 mil dólares para una organización que ayuda a personas desplazadas del Sahara Occidental. En su viaje se desvió de zonas de conflicto, sufrió retrasos por robos, lesiones y problemas de visado. Una propuesta de guitarras electroacústicas se presentará en el Museo del Carmen Alto en Quito y en Loja la Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto en el que fusionará teatro, música y circo. También Estefani Arias con más de la Agenda Cultural. El Museo del Carmen Alto en Quito ofrecerá un espacio de música y color con la presentación de Curú Guitar Project. El ensamble, conformado por siete artistas, entonará música con guitarras electroacústicas utilizando una afinación alternativa para el instrumento. El concierto gratuito será este miércoles 10 a partir de las 17 horas 30. El Centro Cultural Puse en Quito ofrece un ciclo de cine palestino durante todo abril. Se proyectarán tres filmes. Este miércoles 10 será Nacido en Gaza, un documental que analiza cómo la violencia transformó la vida de diez niños palestinos. La película fue grabada poco después de la guerra de 2014. El evento gratuito será a las 18 horas. Los viajes de Fusa y Semifusa es el recorrido musical que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Loja. Se trata de conciertos didácticos dirigidos a estudiantes, donde se fusionan la música, el teatro y el circo, dirigido por el maestro Gerasim Boronkov. El show será del miércoles 10 al viernes 12, en el Teatro Benjamín Carrión en Loja. De nueve a once y media de la mañana, la entrada es libre. Max on the Beat ¿Qué lengua tiene la señora? Porque lo que hace no es usual. Es hábil, rápida, ágil, su lengua parece una máquina. ¿Cómo lo hace? Lo cierto es que entrelaza la cuerda a modo de cadena, con argollas enlazadas perfectamente. El video tiene 17.7 millones de visualizaciones en Instagram. Ella es una artista recursiva en su obra de espacio al azar. Lo hace recurriendo a objetos que le ayudan a generar texturas y enriquecer gráficamente su imagen. rejillas, una paila, una rueda, un zapato, un carrito de juguete. Son improntas que el pincel no da. El video tiene 4.3 millones de visualizaciones en la cuenta del artista Alex Artiste Peintre. Nadie sabe cómo lo hace. Ubica 4 clavos tan cerca que solo queda espacio para un quinto clavo que martilla en medio. Y luego, en serie, da 4 golpes secos y precisos, sin tocar el de en medio. Lo suyo es práctica, por supuesto, precisión y exactitud. El video tiene 478.000 likes. Lo que se aprende no se olvida. Él es un pro. Control absoluto del cuerpo, de la bicicleta, sus reflejos que de joven debió haber educado, permanecen intactos. Hace su show y lo hace con versatilidad y tranquilidad. Y luego, abandona la escena. No se le caen ni los lentes. El video colgado en la red social X tiene 12.8 millones de visualizaciones. Más información usted la encuentra en nuestro portal web www.ecuavisa.com Con el cierre de la embajada mexicana en Quito, ¿dónde pueden los ecuatorianos tramitar la visa? Entérense después de la pausa. Sigan en sintonía de Televistaso. ¡Gracias! 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 ...de cocaína fueron decomisadas en Galápagos y Manaví, mientras que en Cuenca se capturó a una persona con 700 municiones de fusil y más de 600 tacos de pentolita. Merlín Ochoa tiene más resultados de los operativos. En el sector Las Piñas, en Manta Manaví, la policía halló dos toneladas de cocaína enterradas entre escaletas. Llegaron al lugar en medio de una persecución a una camioneta que escapó de un control vehicular a 10 minutos del sitio. En la zona económica exclusiva insular, la Armada interceptó una embarcación. Dentro había 17 bultos con mil bloques de cocaína que sumaron una tonelada de droga. Dos ecuatorianos fueron capturados. En un allanamiento en Mucholote 1, norte de Guayaquil, la policía detuvo a dos hombres acusados de ser terroristas dedicados al secuestro y extorsión. En el inmueble también había 500 municiones, 10 alimentadoras y 4 fusiles. Tres de ellos, según los uniformados, pertenecen a las Fuerzas Armadas y son parte de las armas que fueron sustraídas en el 2022 de las bodegas de la base militar San Eduardo de Guayaquil. La policía allanó un inmueble en el sector del Batán, en el sur de Cuenca, y encontró 739 cartuchos de fusiles, 674 cilindros de pentolita y una granada. Según los peritos, el perímetro de impacto era de 200 metros a la redonda. Hay un detenido. En la zona económica exclusiva ecuatoriana, a 100 millas náuticas del puerto de Manta, decomisaron un barco pesquero, un yate y seis lanchas artesanales porque transportaban mercancías de contrabando y traficaban animales hacia la Reserva Marina de Galápagos. Llevaban 5 perros, 18 gallos, decenas de piezas de motores, llantas y baterías. El ex vicepresidente Jorge Glass fue internado esta tarde en el Hospital Naval de Guayaquil. Luego de su traslado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, el SNAI confirmó que su estado de salud es estable. Luis Alfredo Zúñiga realizó la cobertura. Según el parte policial, el hecho ocurrió cerca del mediodía cuando agentes constataron junto con un representante del Ministerio de Salud que Jorge Glass, detenido en la cárcel La Roca en Guayaquil, no respondía a estímulos. De inmediato fue trasladado hacia el Hospital del Ejército para una valoración neurológica y un electrocardiograma. La estancia fue breve y posteriormente escoltado. Fue llevado al Hospital Naval en el sur de la ciudad. El reporte agrega que Glass tomó medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes que ingresaron con autorización a la cárcel. Fuentes del Hospital Naval señalaron a Televistazo que cerca de las 6 de la tarde Glass estaba estable y había presentado una sobredosis de ketiepina, un antidepresivo. Lo que nos supieron decir simplemente es que ingresó y que no podemos ingresar, que las cadenas de custodia por motivos de seguridad no impiden que nosotros, sus abogados y peor aún, sus familiares puedan ingresar y conocer el estado real de salud del ex vicepresidente Jorge Glass de Pinel. Pasadas las 5 de la tarde, los exteriores del Hospital Naval permanecían con resguardo policial y militar. A la misma hora, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad SNI emitió un comunicado con otra versión de los hechos. En el documento se asegura que Glass no respondió al conteo matutino y lo ocurrido se debió a una posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos durante las últimas 24 horas. Confirmó que está estable y permanecerá en esa casa de salud previa a su retorno al centro penitenciario. Jorge Glass se encuentra en La Roca desde su detención el viernes por la noche dentro de la Embajada de México en Quito. Novoa AMLO. Costos de las facturas. Ecuador delineó su defensa tras la incursión en la Embajada de México para capturar a Jorge Glass. Según el gobierno, México fue el primero en violar instrumentos internacionales. Francisco Arces con el informe. El gobierno ecuatoriano empezó su defensa en el exterior para intentar minimizar las consecuencias por haber incursionado militarmente en la Embajada de México en Quito. Las embajadas ecuatorianas en el mundo fueron instruidas para dar explicaciones. El discurso tiene dos ejes. Que México violó primero la Convención sobre el Asilo y se inmiscuyó en la política interna del Ecuador provocando la reacción del gobierno. El argumento central es que México inobservó el artículo 3 de la Convención sobre el Asilo de Caracas que rige la concesión de esa protección a perseguidos políticos. Ese mismo artículo dice que no es lícito conceder asilo a personas procesadas o condenadas por delitos comunes como lo es el ex vicepresidente Jorge Glass. En ese caso indica que las personas deberán ser invitadas a retirarse o según el caso entregadas al gobierno local. No era un perseguido político, era un condenado, no una vez, dos veces, no un juicio, sino varios. El gobierno explicará que por eso remitió a México toda la información judicial que demostraba la condición de Glass de reo prófugo de la justicia y condenado por actos de corrupción. Pero que pese a ello sus pedidos a México de devolución de Glass no fueron atendidos. El gobierno ecuatoriano sumará como argumento que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se inmiscuyó en política interna del Ecuador y provocó una reacción cuando puso en duda la legitimidad de la pasada elección presidencial ecuatoriana. Y sumará un antecedente. El caso de la ex ministra del Correísmo María de Los Ángeles Duarte condenada a ocho años de prisión por actos de corrupción pero que escapó de la justicia ecuatoriana con la complicidad de la delegación diplomática argentina en Quito generando impunidad. Este plan de defensa está en ejecución desde las embajadas y con las conversaciones que la canciller Gabriela Sommerfeld mantiene con sus pares de varios países desde el fin de semana. Y también se pondrá en práctica en la reunión del Consejo Permanente de la OEA que se realizará este miércoles. El expresidente Rafael Correa cree que la incursión a la embajada mexicana puede derivar en guerra y sanciones económicas. Su opinión en redes sociales ha generado debate como lo informa Lenin Artieda. El expresidente de la República Rafael Correa no solo que rechaza la incursión a la embajada mexicana en Ecuador sino que abunden adjetivaciones contra quienes hasta el viernes eran sus aliados políticos. E incluso en un hecho inédito plantea que se sancione económicamente al país y eso cuando no pide que se le declare la guerra. Su primera reacción fue la de señalar que el ingreso a la embajada mexicana era una violación que ni en las peores dictaduras se ha vivido y añadió que en Ecuador se vive un estado de barbarie. Pero no se queda allí. Al presidente Novoa con quien conformó una mayoría legislativa que le permitió a su organización política cooptar la primera vicepresidencia de la Asamblea y algunas comisiones clave como la de fiscalización hoy lo llama improvisado y lo responsabiliza de la seguridad y de la integridad física de su exministro y vicepresidente sentenciado por delitos de corrupción. Pero eso tampoco le resulta suficiente y llega incluso a plantear opciones de lo que a su criterio México podría hacer contra Ecuador. Lejos de llamar a que se superen las diferencias lo que se le ocurre es un acto bélico. Podría bloquear el puerto de Guayaquil donde entra y sale el 80% del comercio internacional y no se quebrar en dos meses. Entonces lo que es que este niño rico que cree que el Ecuador es su hacienda bananera un juguete nuevo, muchacho engreído es poner en riesgo a todo el país. En un hecho sin precedentes, al menos en el Ecuador el expresidente habla de sancionar a su país lo considera necesario la defensa de su coideario está por sobre todas las cosas. En el tratado de comercio que tenemos con Europa existe la cláusula democrática que va a activar esa cláusula democrática significa suspender el tratado porque se ha roto la democracia el Estado de Derecho en Ecuador. Tenemos que ir a las acciones. Parece que el país latinoamericano, Mercosur y el propio México no va a permitir jamás esta humillación México no van a tomar acciones concretas. Pero si no existen esas acciones concretas todo esto quedará en impunidad y será un presidente nefasto. Esos los anhelos del expresidente para quien los intereses de su organización política están por sobre los de la nación y no duden en hacerlo público. Y esta mañana hubo incertidumbre entre los estudiantes y turistas que acudieron a la Embajada de México en Quito tras el conflicto diplomático. Se preguntan dónde y cómo realizar los trámites. Carla Elgado conversó con ellos. A la Embajada de México en Quito que sigue custodiada por la policía llegaron este lunes decenas de personas que durante el último mes hicieron trámites de visado. El cierre indefinido de la misión tras la ruptura diplomática tomó por sorpresa a más de uno. Alison y sus familiares pretendían viajar por turismo a Puerto Vallarta y se encontraron con las puertas cerradas. Lo único que supimos es que supuestamente los funcionarios se habían ido del país pero no hemos recibido ningún correo oficial. Otros llegaron con la esperanza de que alguien les dé información para continuar con sus diligencias. Uno de ellos Santiago que está por terminar su tesis en una universidad mexicana y necesitaba viajar en los próximos días. Tenía la cita para este miércoles pero hoy venía a primera hora a averiguar si podía solucionar. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México estableció un contacto telefónico de WhatsApp 00593-99494-0153 y el correo electrónico embajada mexecuador arroba sre.gob.mx e informaron que los ecuatorianos que requieran viajar tienen que tramitar sus visas en las embajadas de México en Perú, Chile y Colombia. Por ahora México no ha dado a conocer demás restricciones para ecuatorianos. Pese a la crisis diplomática con México tanto los vuelos como las exportaciones e importaciones se mantienen según el gobierno ecuatoriano. Empresarios analizan el panorama económico como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Los vuelos entre Ecuador y México siguen operativos. Así se ha confirmado desde el gobierno y desde el aeropuerto mariscal Sucre de Quito. Las dudas surgieron el fin de semana luego de que circuló en redes sociales un documento de la Dirección de Aviación Civil en donde aparentemente se prohibía la operación de aeronaves privadas entre ambos países. Poco después el gobierno difundió que era falso. Sin embargo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, rectificó y aseguró que el documento sí existió, pero que fue emitido sin autorización. Él solicitó que quede insubsistente y pidió la renuncia de los responsables. Este lunes se conoció que Osvaldo Ramos renunció al cargo de subdirector regional de aviación civil. Actualmente solo la aerolínea Aeroméxico ofrece vuelos entre ambos países con cinco frecuencias semanales de pasajeros que salen desde Quito. En 2023 54.600 ecuatorianos viajaron hacia ese país y en lo que va del año ya suman 12.000. En cuanto al comercio, este lunes la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, aseguró que las importaciones y exportaciones binacionales siguen operando con normalidad. Ecuador recibe principalmente productos farmacéuticos de México. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje ni el Ministerio de Producción ni Cancillería han confirmado cómo se mantendrá contacto con México en la parte comercial. tras la salida de la delegación diplomática. Tampoco se ha confirmado si hay representante comercial de Ecuador en ese país. Los representantes de la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México sesionaron el sábado para analizar posibles afectaciones y este lunes la Federación Ecuatoriana de Exportadores también mantuvo reuniones e indicaron que el comercio binacional se mantiene ininterrumpidamente. Según la ministra García se mantendían conversaciones con empresarios mexicanos para invertir en Esmeraldas. Sin embargo, luego de la irrupción del viernes por la noche en la embajada no ha habido un nuevo contacto. Consulta Una campaña apática La campaña de la consulta popular comenzó oficialmente el domingo. La propaganda ya está en las calles y también en las redes sociales. Diego Cuenca describe el panorama electoral. La propaganda política empezó en las calles por la consulta popular. El inicio oficial de la campaña fue este domingo. El puente de la unidad nacional que conecta a los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón amaneció con cientos de carteles con la foto del presidente de la república acompañada de los colores de su movimiento Acción Democrática Nacional ADN. Además destaca el mensaje a favor del sí. 96.000 vehículos pasan cada día por esa vía. Agrupaciones sociales como el Frente Popular del Guayas, el Movimiento Pachacútic y el Frente Unitario de Trabajadores se juntaron en la Plaza San Francisco en el centro de Guayaquil. Sus dirigentes este lunes simularon un recinto electoral donde decenas de personas hicieron fila para tomar una papeleta, votar por el no en las 11 preguntas y depositarla en las urnas simbólicas. Otros actores políticos han elegido hacer campaña puerta a puerta pero también concentran sus esfuerzos en las redes sociales donde intentan convencer a los electores. Como integrantes del Movimiento Oficialista ADN o como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Conaye que compartió un video 11 veces no. El contenido audiovisual también lo publica el presidente Daniel Novoa quien el fin de semana viralizó un video donde se lo ve bailando y pidiendo que voten por el sí. Incluso otro post explica algunos beneficios. A esa campaña también se sumó su esposa Lavina Balbonesi con un contenido similar. La campaña culminará el próximo 18 de abril. Solo las organizaciones políticas y sociales calificadas por el Consejo Nacional Electoral pueden participar en la campaña. Caso contrario cometerán infracciones graves. Adriana Bermeo con la lista de los habilitados. 11 organizaciones políticas y sociales están calificadas por el CNE para participar en la campaña de la consulta popular y referéndum del próximo 21 de abril. Cinco movimientos y partidos apoyan el sí en todas las preguntas. Creo Pueblo, Igualdad, Democracia Avanza Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador Amaru y la tarde de este lunes se calificó a Sociedad Patriótica. Tres organizaciones apoyan el no en las preguntas D y E relacionadas con que el país reconozca el arbitraje internacional y el trabajo por horas. Unidad Popular Unión Nacional de Educadores y Unión General de Trabajadores. El movimiento Pachacútic respalda el no en todas las preguntas. El Partido Socialista apoya el no en la pregunta sobre el trabajo por horas y el movimiento Amigo hará campaña por el sí en nueve preguntas y por el no en dos. Solo las organizaciones que constan en esta nómina pueden hacer campaña electoral. Sin embargo, hay pronunciamientos que avizoran lo contrario. La Revolución Ciudadana en una rueda de prensa organizada para rechazar la incursión a la Embajada Mexicana y la detención a Jorge Glass mostró su postura. Demuestra que su campaña de la consulta popular estaba cayendo por eso once veces no les dice hoy la bancada de la Revolución Ciudadana y el movimiento de la Revolución Ciudadana. Hacer campaña sin contar con la autorización del CNE constituye una infracción electoral grave. Si es que en algún momento dado, insisto, alguna organización social o política ya hace abiertamente, inclusive el gobierno, abiertamente una publicidad a favor del sí o del no, serán sancionadas con multa desde once salarios básicos unificados hasta veinte salarios básicos unificados de institución y o suspensión del derecho de participación desde seis meses hasta dos años. El CNE realizará el control de la campaña en radio, prensa, televisión y vallas, no en redes sociales porque una resolución lo impide. Se hará el seguimiento de las infracciones y se trasladarán al tribunal contencioso electoral. El IES abrió una investigación por el daño de un equipo de resonancia magnética en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Se analiza también si hubo corrupción en el contrato para restaurar el sistema de climatización de esa casa de salud como le informa ABC Granja. La Dirección General del Seguro Social abrió una investigación por el daño de un resonador magnético en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil. Esto ocurrió mientras una empresa externa hacía un trabajo de limpieza. Las autoridades del IES determinan quiénes fueron los responsables de que el equipo dejara de funcionar causando que cientos de afiliados no puedan acceder a exámenes para diagnósticos complejos como cáncer. Según el IES este lunes personal de esa casa de salud y de una empresa lo están reparando mientras se analiza cómo cobrar el seguro. Pero no es el único caso que la Dirección General del IES investigue en esa misma casa de salud. Tras denuncias de corrupción declararon desierto el proceso para la restauración integral del sistema de equipos de climatización por no cumplir los requisitos y parámetros de calificación. El Seguro Social empezará un nuevo trámite que se apega a las normas legales. Según las denuncias la contratación hecha anteriormente por el Teodoro Maldonado Carbo era por 2.178.270 dólares tal como consta en el portal del CERCOP. Información de la Fiscalía General del Estado detalla que desde 2015 en este hospital se abrieron 30 causas por indicios de corrupción en delitos como peculado y tráfico de influencias. Y la natación artística cuenta con nuevos talentos que proyecta esta disciplina a nivel internacional. Las deportistas Dana Rivadeneira y Ana Paula Stacey compitieron contra las mejores nadadoras del continente. El país obtuvo preseas y se posiciona como formador en las categorías juveniles. Gracias. 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 Neves desde el año 2015 con las que hace un recorrido por la historia y cultura del puerto principal como cuenta Estefani Arias. Es un recorrido por las calles monumentos sitios emblemáticos y personajes del puerto principal. Memorias y saberes de Guayaquil es la exposición fotográfica inaugurada en el Museo Municipal en el centro de la ciudad. 94 imágenes de Daniela Marquez das Neves que cuentan distintas historias. Voy a encontrar detalles de ciertos lugares de Guayaquil que muchas veces pasamos por ese espacio pero no observamos. Esta fotógrafa brasileña que radica en Ecuador hace 19 años ha venido capturando estos recuerdos desde 2015 en planos abiertos y cerrados. ella lo cataloga como un viaje visual desde Puna hasta el Golfo de la ciudad. Retratos o paisajes invitan a hacer una pausa por estos puntos de Guayaquil. La muestra estará abierta hasta el 30 de abril. El ingreso al museo es gratuito. El flujo de lava del volcán La Cumbre en Galápagos llegó al océano un mes después de su actividad moderada e ininterrumpida en la isla Fernandina. En la isla no existe población humana pero sí se llevan a cabo actividades turísticas en cuatro puntos. Vanessa Robles amplía la situación. El humo saliendo del océano Pacífico confirmó la llegada de flujos de lava la mañana del domingo. Técnicos de control y vigilancia del Parque Nacional Galápagos registraron en videos la actividad del volcán La Cumbre en la isla Fernandina cuando realizaban controles. Se presume que el material volcánico descendió por túneles subterráneos en el lado suroeste afectando la vegetación endémica de la zona como árboles de escalesias palo santo algunos cactus también a animales como iguanas peces e invertebrados costeros. En esa área además habitan lobos marinos y piqueros patas azules. En la isla no existe población humana pero sí se realizan actividades turísticas en cuatro sitios como Punta Espinosa Punta Mangle Cabo Hammond y Cabo Douglas que todavía permanecen abiertos. Seguimos monitoreando también en el caso de que haya eventuales cambios o riesgos que atenten o que afecten la operación turística se tomarán medidas inmediatas. La autoridad ambiental en el archipiélago monitorea este fenómeno natural desde el canal Bolívar tras más de un mes de actividad catalogada como moderada e ininterrumpida. Hasta ahora la erupción ha abierto 20 fisuras según el Instituto Geofísico la cumbre con 1476 metros de altura es el volcán más activo de Galápagos y registra una erupción promedio cada dos años. Regresamos con el emocionante encuentro entre Lionel Messi y Daddy Yankee durante un partido de fútbol en Miami. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay quienes pagan hasta 1.500 dólares por una hormiga reina por esta razón traficantes intentan enviarlas desde Ecuador al exterior La policía descubrió un cargamento en Quito que había sido camuflado en una encomienda como informa Vanessa Robles 84 hormigas gigantes vivas estaban listas para ser enviadas de forma irregular en una envoltura que asemejaba ramas de canela hacia España cada insecto fue hallado por la policía ambiental dentro de un tubo de ensayo su precio individual va de 500 a 1.500 dólares iban a ser enviadas por courier desde el aeropuerto de Quito como parte de una encomienda que también incluía paquetes de café hierba luisa y chocolate un escáner de la terminal dio la alerta para el Instituto Nacional de Biodiversidad y Navío el tráfico de hormigas de reina responde a la diversidad de la especie en Ecuador hay un par de especímenes que son del género Camponotus es necesario verlos bajo el microscopio ya que estas presentan ciertas características y hay una diversidad enorme del género que son más de 70 especies solo en Ecuador las hormigas obreras pueden vivir de 1 a 3 años pero las reinas alcanzan hasta los 30 años en laboratorio según National Geographic estos casos ocurren para obtener beneficios económicos o con fines genéticos en muchos países de Europa Occidental los coleccionistas las colocan dentro de nidos artificiales y hay mucha gente que tiene como hobby criar estas hormigas como un animal exótico a partir de una hormiga reina se pueden generar cientos y hasta miles de obreras los insectos quedaron bajo custodia del Ministerio del Ambiente que investiga su procedencia no hay detenidos por este caso el cultivo de 300 hectáreas de guayaba dinamiza la economía de 7 comunidades de una parroquia de Tena en Napo la fruta de pulpa blanca, rosada y amarilla se comercializa en la Sierra Centro Norte además Elizabeth Quesada nos cuenta que es el sustento de 3 mil familias de esas localidades la guayaba se ha convertido en el pilar económico de 7 comunidades de la parroquia Misaguayí en Tena provincia de Napo todo empezó hace una década cuando 300 agricultores conformaron la asociación de agroproducción Misaguayí para impulsar el cultivo de 3 variedades de esta fruta la de pulpa blanca y amarilla ricas en vitamina C y potasio y la rosada con mayor concentración de calcio y fósforo actualmente tienen 300 hectáreas de sembríos bajo un sistema agroforestal es decir que están distribuidas en medio de la selva y potreros para minimizar el impacto ambiental y manejar la tierra de forma integral en esta área de clima húmedo tropical con temperaturas de hasta 36 grados y lluvias constantes la cosecha nunca para sus jornadas de recolección duran hasta 10 horas de lunes a sábado la asociación produce cada mes 24 mil cajas de guayaba orgánica lo que representa 36 mil dólares son cerca de una decena de comerciantes de ambato riobamba latacunga baños que llegan en camiones hasta el sector de pununo que se ha establecido como punto de distribución de este producto es así que la guayaba se ha convertido en el sustento económico de 3 mil familias de estas 7 comunidades de misaguayí este lunes en las noticias del espectáculo en su nueva canción la cantante Tini responde a las críticas que recibió en los últimos años además Lionel Messi y Dari Yanqui tuvieron un emocionante encuentro durante un partido de fútbol las imágenes con Ana María Palacios en la alfombra roja y Dari Yanqui Gracias. 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 Gracias.